Virgen de Suchapa Y que aparte siempre los crueles abrojos Que seas la dicha y que canten todos tu felicidad A tu altar un día, Virgen de Suchapa Llevaré las rosas más bellas de Honduras Y estarás entonces resueña y más guapa Verás mi ofrenda con honda ternura Armarán mis penas y mis amarguras Y tu entre la reina será la más reina de mi corazón Virgen de Suchapa O reina de Honduras La nación entera te aclama de enojo Y devota implora la santa ternura La dulce infinita piedad de tus ojos Y que aparte siempre los crueles abrojos Que seas la dicha y que canten todos tu felicidad A tu altar un día, Virgen de Suchapa Llevaré las rosas más bellas de Honduras Y estarás entonces resueña y más guapa Y verás mi ofrenda con honda ternura Armarán mis penas y mis amarguras Y tu entre la reina será la más reina de mi corazón Armarán mis penas y mis amarguras Y tu entre la reina será la más reina de mi corazón Y tu entre la reina será la más reina de mi corazón